Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y gracias por atender nuestra llamada. ¿Misionera desde hace cuánto? Pues mira, yo desde el año 68, entré en el 65, en el 68 hice los primeros votos y desde entonces por ahí estoy. No sé si nos podría hablar un poco de quiénes son las misioneras combonianas. ¿Cuál es su carisma? ¿Qué hacen ustedes? Pues mira, las misioneras combonianas mismo este año estamos celebrando los 150 años de fundación. Nos fundó, nos llamamos combonianas porque el fundador nuestro se llamaba Daniel Comboni, un italiano que en aquellos tiempos os mira, sí, ahora también, nos dejó un carisma así muy fuerte de la primera evangelización. Y él creía mucho en los africanos en aquel tiempo que, bueno, también hoy como vemos los africanos son un poco despreciados. Pero en aquel tiempo mismo, a nivel de iglesia, pues bueno, él fue ahí a un concilio y tuvo que luchar mucho con los obispos y con toda esa gente porque en aquellos tiempos parecía, bueno, sí, parecía, decían que los africanos no tenían ni alma. Y entonces fue uno que luchó mucho por África. Y nosotros, hasta hace algunos años, que el Papa nos llamó también para América Latina, pues bueno, decíamos que éramos solo para África. Hoy estamos abiertas y tenemos, estamos en cuatro continentes, solo nos falta Oceanía. Ha estado usted, por ejemplo, un ejemplo de lo que nos está contando es usted, porque ha estado en Ecuador, en Brasil y ahora está en Bozambique. Sí, y en Brasil estuve allí en la selva amazónica brasileña con indígenas de primer contacto. Entonces, cuando llegamos allí las primeras, y bueno, ellos estaban como el Señor nos trajo al mundo, sin ropa, sin nada. Y bueno, con una vida, digamos así, feliz para ellos. Y solo que lo que nos pedían un poco era atender en la salud y en la educación, porque ellos estaban muy bien, pero esa cosa que, esa invasión de madereros, de toda esa destrucción de la selva, ya no sabían cómo defenderse. Y ellos cogían muchas enfermedades, que dice que esas enfermedades eran del blanco, por ejemplo, como la tuberculosis, el sarampión, y habían muerto muchos, estaban terminando esos pueblos. Y allí pues estuve 14 años. En Ecuador estuve solo cuatro, porque luego, después de Ecuador, me llamaron aquí en España, estuve en la animación misionera muchos años, dando vueltas por España. Y ahora allí estoy en Mozambique. ¿Y qué hace usted allí en Mozambique? Pues en Mozambique, bueno, no se puede decir eso, hacemos de todo, porque uno no puede hacer de todo. Pero las misiones, en casi todas, pues tenemos varias pastorales. Por ejemplo, de la mujer, de la familia, justicia y paz. Tenemos de los jóvenes y tenemos también, en casi todos los lugares, hogares para chicas que no pueden estudiar, que viven lejos en la floresta. Y entonces tenemos esos hogares para que ellas se queden y así puedan, por lo menos, pues, tener por lo menos la primaria, algunas la secundaria. Después ya alguna que otra, ahí consigue ya un poco más, pero si no, por lo menos, pues para eso. Yo me encargo sobre todo de las familias, las mujeres y justicia y paz, porque entre todos, ahí nos repartimos un poco. En esa misión estamos dos padres diocesanos de Italia y cuatro hermanas. Solo que, solo que yo no sé, esa misión se llama SHIP-N, yo no sé si tú has oído decir lo que pasó en SHIP-N o no. 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 Pues bueno, esos terroristas han ido allí y nos han quemado toda la misión. Entonces, estáis empezando de cero, por decirlo de alguna manera, claro. Pues, claro, yo ahora estoy aquí en España, voy a quedarme unos meses y no sabemos cómo es el futuro. Pero estoy, me están llamando de allí, dice, allí el mismo obispo dice que es difícil ahora, no por difícil, sino porque pensamos que la tienen de mira y todo lo que hagamos, construyamos, pues que otra vez lo van a terminar con eso. Entonces, no sé. Usted es natural de Tordillos, usted es natural de Tordillos, no sé si está además en Tordillos ahora actualmente. Mañana va a contar su experiencia, como estábamos explicando en este programa. No sé si podría resumir, ¿qué sentimientos tiene usted como misionera? Pues, ¿qué sentimientos? Yo soy muy feliz, lo primero, en todos los lugares donde he estado. Y bueno, yo animo a muchos jóvenes para que también, pues, sigan este camino. Bueno, y los sentimientos que tengo también, los pueblos donde he estado son muy acogedores, lo poco que tienen lo comparten, solo que de vez en cuando, pues, nos llega una cosa de esas como ahora y entonces te quedas así. Porque a mayores que quemaron la misión, mataron a una hermana, también. Porque, claro, ustedes, hay a veces que tenemos la idea como que son pequeños o grandes héroes, ¿no? Porque se enfrentan a situaciones como la que usted nos está contando, que les quemaron la misión, creo que yihadistas, ¿no? Sí, creemos que sea, pero hay una confusión, creemos que también, porque ahora por allí han encontrado mucha riqueza de gas, y por la experiencia que tenemos en otros lugares, en el Congo lo mismo, cuando encontraron el tanto de una confusión, son los yihadistas que quieren, uno no sabe si el gobierno está ahí dentro, bueno, toda una confusión que ni se sabe.